En Fortox, queremos una mejor calidad de vida para nuestros colaboradores a partir del autocuidado, bajo buenas prácticas de salud laboral en la prevención de lesiones personales y enfermedades profesionales que se puedan evitar fortaleciendo en ellos la cultura de prevención de accidentes, porque estamos convencidos de que la prevención comienza por el cuidado a uno mismo. Pues yo llegaba de trabajar, como era eso de las cinco y media. Me llamó un señor y me dijo que si yo era la esposa de Luis, yo le dije que sí. Yo pregunté a él mismo que qué había pasado. Para Fortox, es muy importante el bienestar de nuestros colaboradores y entendemos que la mejor forma de protegerlos a ellos y a sus familias es inculcándoles la cultura del autocuidado en las labores cotidianas. La mayoría de los accidentes de nuestros colaboradores ocurren por omitir los procedimientos establecidos por la compañía y más que eso por no tener en cuenta las reglas básicas del autocuidado. Todo debe comenzar por un buen descanso en casa, ticarse atentamente en cada paso que se da al caminar durante recorridos y rondas, usar el apoyo del pasamanos al subir o bajar las escaleras, hacer un uso cuidadoso del gas y la energía en el hogar, también teniendo un comportamiento responsable en nuestros medios de transporte, bicicletas, motos, automóviles, transporte público. Es para Fortox de total importancia que nuestros colaboradores se sientan seguros y protegidos en cualquier eventualidad. Es prioritario para Fortox que sus más de 8.500 hombres y mujeres cuiden su integridad de igual forma que cuidan a nuestros clientes. El autocuidado es un gesto de responsabilidad que agradecen nuestras familias y se ve reflejado en el buen desempeño en nuestros puestos de trabajo, porque un accidente inesperado no solo altera la prestación del servicio, sino que afecta a la familia y puede poner en riesgo hasta la vida. Fortox se preocupa por la seguridad de sus clientes, pero para poder cumplir ese objetivo, es de vital importancia el bienestar de nuestros colaboradores y sus familias. La seguridad y salud en el trabajo es una plataforma para la productividad. Por eso incluimos el programa de formación SCORE OIT, creado por la Organización Internacional del Trabajo OIT en nuestra filosofía laboral, para mejorar la competitividad y las condiciones de trabajo de nuestros colaboradores. Más o menos a las 5 y 10 pm, ya iba a terminar turno, me disponía a requisar un vehículo, el señor conductor no se dio cuenta cuando fue a salir el vehículo y me presionó contra el furgón y ahí perdí el conocimiento. El diagnóstico me ayudó a los médicos, la clínica occidente, tuve fractura de clavícula izquierda, dos costillas y el pulmón izquierdo. Estuve ocho días en cuidados intensivos, dos en piso y diez meses incapacitado. El presente y futuro de FORTOX son y serán el resultado del trabajo en equipo. Actuando con responsabilidad y seguridad cumpliremos con los objetivos individuales y corporativos. Desde el accidente, pues igual uno empieza a bregar mucho, tiene que estar pendiente de él, del trabajo, llevarlo a las terapias, al médico, a los especialistas. Se briega mucho en cuestión de transporte. Como a Luis, al año un promedio de 442 de sus compañeros sufren accidentes que pudieron evitarse. Pero a diferencia de Luis, no todos corren con la suerte de recuperar su salud y volver a trabajar, pues algunos sufren lesiones permanentes y marcas para toda la vida. Forttox garantiza el compromiso a la protección y el respeto de los derechos de sus colaboradores, clientes y las comunidades donde presta sus servicios de vigilancia y seguridad. Destinamos más de 175 mil horas capacitando a más de 8 mil 500 colaboradores, invirtiendo en procesos de formación para nuestro equipo humano, que sabe cómo ser el mejor guardián de su propia salud. El accidente que tuve pudo haber sido más delicado. Tuve otra oportunidad en la vida, que quiero aprovecharla siempre con mi esposa y mis hijas. Pues igual la empresa Forttox siempre estuvieron pendientes durante el año que estuvo incapacitado. Gracias a Dios ya Luis está trabajando, está en la sede administrativa. Las actividades que llevo en esta sede es el control de personal, de salida y entrada de elementos, revisar las instalaciones. La recomendación que le daría yo a los compañeros de trabajo, hacer las cosas con certeza y seguridad. Muchas veces el afán por quedar bien, por llegar un horario, por agilizar. De pronto nosotros descuidamos la parte física. Le doy agradecimiento a la compañía con la que presto el servicio a Forttox, que siempre ha estado muy pendiente de mi proceso. Y a mi esposa y mis dos hijas, que siempre han estado de las buenas y muy malas conmigo. La empresa Forttox nunca nos abandonó, siempre estuvieron pendientes. Forttox invirtió en el último año $1,596 millones de pesos en programas de seguridad y salud en el trabajo, que son la base de un entorno laboral más seguro para sus colaboradores. Forttox. Seguro lo hacemos. Forttox. Seguro lo hacemos.